Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar de vuelta después de cuatro semanas de no vernos. Pero en estas cuatro semanas pasó algo muy interesante y es que en BlackBot creamos un documento de tendencias con el fin de hablar qué tendencias podrían estar vigentes en el 2020. Y una de las primicias de este documento es que en realidad cuando se habla de tendencias no es como que sea 31 de diciembre del 2019 y después cuando da el reloj inicio al 1 de enero del 2020 el cambio ocurre de manera inmediata. Es decir, el cambio está ocurriendo todo el tiempo de manera paulatina y ya lo hemos hablado en otros episodios. Ahora mismo la Tierra está girando y no nos damos cuenta porque es tan constante que no lo percibimos. Lo mismo ocurre con el cambio. Es decir, el cambio está ocurriendo ahora mismo y no es como que digamos a veces solemos usar frases como ¡Ay! Nadie se dio cuenta de esto o no esperábamos y es porque realmente no ponemos suficiente atención, pero el cambio siempre está mostrando señales. Y parte de estas señales generan patrones que al final resultan en lo que hoy conocemos como tendencias. Entonces, la intención del reporte de tendencias que hicimos en BlackBot no es predecir para nada el futuro porque el futuro no se puede predecir puesto que no existe, pero sí es acercarnos y acercarlos a ustedes sobre todo a entender cuál es el posible o los posibles panoramas que se pueden presentar de acuerdo a las señales que vimos y el crecimiento de esas mismas señales. Entonces, lo que voy a hacer a partir de este momento y las próximas semanas es que voy a tomar cada una de las tendencias del reporte y voy a profundizar un poco más para que ustedes tengan más información y sepan de manera más profunda cómo es que estructuramos el reporte y cómo pueden ustedes explotarlo para su compañía, para su profesión o para lo que sea que quieran hacer. Dicho esto, algo que quiero agregar es que este reporte está hecho bajo esta primicia que es una forma no solo legal, sino también para compartir documentación en Internet, que es una licencia Creative Commons. ¿Qué significa? Que ustedes pueden descargar el archivo, compartirlo, documentarlo, agregar cosas, todo lo que ustedes quieran hacer, siempre y cuando den el beneficio o el derecho de que esto es autoría de BlackBot, es decir, que lo citen, que lo mencionen, que simplemente que le den el reconocimiento que merece. Y esto es porque en realidad esto es un gran esfuerzo que hicimos y este reporte, además de ser gratuito, está disponible para su descarga. Entonces, lo menos que ustedes pueden hacer es ayudarnos a compartirlo con más personas, pero sin dejar de dar crédito. Porque algo que pasó, y lo digo abiertamente, es que inmediatamente de que publicamos el reporte, me topé con otros reportes de tendencias de colegas de la industria que hablaban sobre cosas que hablábamos en el reporte y no nos citan, ¿no? Y es como, está bien, es el riesgo de hacer cosas gratuitas, pero creo que entre todos podemos construir una mejor industria si hacemos las cosas como debemos hacerlas. Dicho esto, voy a pasar a la primer tendencia del reporte. El reporte, como ya lo dije, está hecho bajo una metodología, no son cosas que me saqué de la manga, ni son cosas que me inventé, son cosas que se hicieron con una metodología que no es de mi autoría, es una metodología que ya está creada. Lo único que hicimos fue hacerle algunas adecuaciones y ajustarlas de acuerdo a lo que estamos viendo que está pasando en nuestro país, porque una de las necesidades que me llevó a crear el reporte es que casi todos los reportes que hay de tendencias están en inglés y hablan mucho de los mercados anglosajones. Y si bien yo en este reporte cito cifras anglosajonas, también intenté citar e investigar cifras de lo que está ocurriendo en México o bien en Latinoamérica. Adicional a esto, por cada tendencia que ustedes vean en el reporte, hay algo que me pareció necesario agregar, que es algo que le llamamos contratendencia. Es decir, siempre nos enfocamos en los reportes de tendencias en decir, ah, está pasando esto, o puede pasar esto, o a lo mejor va a pasar aquello. Pero nos vicia un poco en el sentido de que no vemos como la otra parte o la contraparte que va paralelo a eso que nosotros estamos pensando que va a ocurrir. Siempre hay un lado B de todas las cosas. Entonces, el lado B es esta contratendencia que no quiere decir que sea negativa, simplemente es algo paralelo que está ocurriendo y que no debemos dejar de ver o de perder de vista. Así que la primera tendencia con la que voy a arrancar esta semana es con la tendencia que se llama, o le pusimos, singleness, que es una nueva forma de percibir la soltería. Y es que muchas de las señales que encontramos es que la soltería se está reivindicando. En algún momento de la historia, ser soltero era como, ay, pobre, ¿no? Es como el dejado, el que nadie quiere, o como incluso si tú tenías más hermanas, sobre todo en el punto de vista de las mujeres, y eras una de las hermanas mayores, era muy mal visto que tus hermanas menores se casaran primero que tú, porque era como, ¿cómo tú siendo la mayor no has encontrado un buen marido, etcétera? Entonces, todos estos constructos sociales en las últimas décadas se han ido rompiendo. Y una de las, digamos, que razones por las cuales se han ido rompiendo es porque las prácticas individualistas, que no solo se han visto reflejadas en el mercado occidental, sino también ya a nivel global, se están reivindicando. Es decir, el concepto de individual ya no está siendo visto como algo egoísta o como algo malo, sino al contrario, como un potencial que está esperando todo por ser desarrollado. Por eso estas corrientes del wellness y el bienestar, pues justo apelan a eso, a que tú de manera individual puedas sentirte feliz contigo, estar bien contigo, para de alguna manera, en algún momento, si así lo decides, estando bien contigo puedas estar feliz con alguien más o puedas estar bien con alguien más. Entonces, estas creencias individualistas, como valorar a los amigos más que a la familia, por ejemplo, es algo que se ha visto en la última década. De hecho, lo que muchas conversaciones en Twitter, sobre todo, que encontramos, hablaban sobre, por ejemplo, la cena de Navidad, donde muchos decían hay que normalizar no cenar con la familia, porque a veces la familia te hace más daño que bien. O hay que normalizar que a veces los amigos son mejores aliados que la familia. Y había muchas conversaciones sobre cómo los amigos a veces llegan incluso a sustituir los nexos familiares y cómo la familia a veces resulta ser más tóxica de lo que cualquiera podría soportar. Y estas conversaciones no se tenían antes. Antes todo el tiempo nos hicieron creer que la familia era el núcleo de la sociedad y que la familia siempre iba a ser la familia, no importa qué te hicieran, si te trataban bien o mal, porque había un nexo que era casi inquebrantable. Sin embargo, hoy en día vemos que tanto estas conversaciones como otras tantas que apelan al individualismo han ido en aumento en los últimos días, semanas e incluso en los últimos años. Entonces, estos nuevos temas han dado pie a que el estar solo o el estar soltero ya no se ha visto como algo negativo, sino al contrario, es algo que tú tomas por decisión propia, que no se te es asignado como un augurio de mala suerte, sino es una decisión al igual que la conversación de no tener hijos. Creo que todas estas conversaciones están totalmente relacionadas en en no necesito tener pareja para realizarme, al mismo tiempo que no necesito ser madre para completar mi fase de ser mujer. Entonces, estos nuevos valores nos permiten ver que, si lo ponemos en contraste, hace medio siglo los estadounidenses que aún no se habían casado no eran considerados adultos reales, es decir, no eras adulto hasta que te casabas. En el momento que te casabas, se te consideraba ya como un adulto formalmente en la sociedad. Sin embargo, hoy en día, en algunas encuestas, sobre todo que hicieron en el 2017, en la oficina del censo, que es como el INEGI en Estados Unidos, en una encuesta que hicieron, ellos investigaron y encontraron que la mayoría de los encuestados, el 55%, decía que no necesariamente el matrimonio era una validación de ser adulto, que tú podías realizarte como adulto sin estar en pareja o sin estar casado y que, de igual forma, tener un hijo no era un hito importante en la edad adulta. Entonces, estas dos grandes conclusiones o hallazgos de esta encuesta nos dejan ver que sí, justamente las personas ya no están sintiendo la necesidad de estar casadas para poder sentirse plenos o encontrar lo que sea que quieren encontrar en la vida. Y esto, aunado a estudios que desmitificaron que estar en una relación aseguraba mayor autoestima y entonces algunos estudios descubrieron que en realidad no, que incluso muchas personas que están casadas o en pareja tienen menor autoestima que las personas que están solteras. Y eso es algo interesante porque también rompe como las relaciones de las creencias que teníamos antes, de una pareja te va a hacer sentir seguro, te va a hacer sentir que tienes el soporte, que tienes a alguien en la vida y hoy descubrimos que no, que eso depende 100% del interior y por eso toda esta corriente no solo de la salud e higiene mental, sino también del normalizar y tomar terapia y todo eso, pues apela al individuo, es decir, en medida que tú estés bien contigo vas a poder crear relaciones ya sea de pareja o sociales en general. Entonces, estos estudios que desmitifican que la autoestima no está proporcionalmente relacionada con tener pareja o no, pues también ayudaron a impulsar que la gente viera la soltería desde otra perspectiva y no como algo necesario o algo que no podía estar en tu vida o que no podía faltar en tu vida. Aunado a eso, hubo otros estudios en donde descubrieron que el matrimonio no significaba mejor salud, sobre todo en la parte cultural en México donde decía que, ay, está gordito porque ya se casó, ¿no? O sea, era como que antes de estar casado no se te alimentaba bien y te casaste y hay una mujer que te sirve una buena comida y entonces ya estás más saludable o viceversa. Normalmente en México el estar llenito se relaciona con buena salud, ¿no? Y eso tiene que ver con que estas ideas de que estar casado o estar en pareja te ayudaba a mejorar tu salud. También se rompieron con diferentes estudios, sobre todo tres grandes estudios que salieron en 2017, en donde uno de ellos, que es el más importante, siguieron a 79 mil mujeres estadounidenses entre las edades de 50 y 79 años durante un periodo de tres años. Es decir, en estos años, o sea, casi ya terminando en el 2019, encontraron que las personas que se habían quedado casadas gozaban de una salud menos buena que las personas que se habían quedado solteras o que se habían divorciado. Y entonces empezaron a encontrar correlaciones donde cuando las personas se divorciaban o se quedaban solteras, tenían más tiempo para estar consigo mismas, ponían más atención en sus hábitos alimenticios, incluso en hábitos como fumar o no fumar, etcétera, que las personas que estaban casadas. Entonces descubrieran que el estar casado te mete en una zona de confort donde como que dices, ah, ya estoy en pareja, ya no hay problemas y no me cuido. Y entonces eso causaba problemas de salud como diabetes, obesidad, debido a malos hábitos alimenticios. Entonces, estas ideas que rompían con el matrimonio es igual a buena salud, buena autoestima, al romperse y al quebrarse, pues obviamente también impulsan que la gente diga, pues es que estoy mejor si estoy soltero, ¿no? Ahora, tampoco quiere decir que 100% de la población que está soltera está bien. Claro que obviamente hay solteros que no están bien y que quizás se deba a otros factores, como lo complejo que es el ser humano, pero sí hay muchos estudios que comprueban que la gente soltera está feliz. O sea, es decir, que el estar solo no es símbolo de depresión y de, ¿no? Ojo, estoy hablando de la gente que está sola porque quiere, porque hay otro rubro de la población que no quiere estar solo, pero una sí está solo y eso tiene que ver con otras tendencias. Sin embargo, en esta precisa que estamos hablando, pues justamente es que la gente soltera vive su vida porque no tiene que rendirle quizás cuentas a nadie, puede viajar más, no tiene tantos impedimentos que alguien que está en pareja o con hijos y que ya te tienes que mover bajo otras reglas, bajo otras responsabilidades quizás. Y también, en cierto modo, tiene que ver con este nivel de irresponsabilidad en el sentido de que ya la gente no se quiera ser responsable de alguien más, con trabajos, y esto lo cito, en Twitter hay muchas conversaciones de, ay, pues con trabajos me puedo hacer cargo de mí, que me voy a estar haciendo cargo de alguien más, ¿no? Entonces, esta apelación al individualismo y al así estoy mejor y a todas estas ideas de, ay, pues el mundo ya se va a acabar, ¿para qué voy a traer hijos al mundo? Etcétera. Pues ayudan o enfocan esta conversación en que la soltería es símbolo de libertad, de felicidad, de cómo puedo hacer lo que se me pegue la gana. Y esto apela más a la autoexpresión que a las cosas tradicionales, ¿no? A mí algo que me pasó, por ejemplo, cuando llegué a vivir a Querétaro es que en lugares como en Querétaro me sorprendió mucho que cuando llegaba a un restaurante o algún café sola, como que la gente me mal miraba, era como, ay, pobrecita, está sola, ¿no? O sea, incluso la gente del servicio, la mesera o el capitán que estaba allí, o el gerente del restaurante, llegaba a un lugar y me decía, mesa para dos, aunque me veían llegar sola. Y entonces, para mí fue muy contrastante porque en la Ciudad de México, pues tú vas sola a cualquier lado y nadie te ve mal, eso es como parte de la vida cotidiana. Pero todavía hay lugares y ciudades, y no dudo que a lo largo de la República existan mucho más, donde llegas solo y todavía eres visto como, ay, qué raro, ¿por qué estás sola, no? Entonces, esto es una tendencia que en el común cada vez estamos viendo más, pero no por ello significa que en cada rincón de la República estar solo, soltero, sea todavía bien visto, ¿no? Estamos justo en la línea donde estamos rompiendo esos esquemas, pero sí he conocido, sobre todo gente cercana a mí, más chicas, amigas, compañeras, colegas, que disfrutan de su soltería y no se sienten mal ni están esperando que algo pase, más bien están viviendo su vida, desarrollándose profesionalmente. Incluso muchas de ellas se divorciaron justo por eso, porque sus parejas eran como un poco un impedimento y no toleraban verlas tan exitosas y tan autosuficientes que terminaron por quebrar la relación. Y entonces eso también me lleva al tema de no solo hablar del individualismo, sino del nuevo rol que jugamos como mujeres en la sociedad, que eso tiene que ver con otras tendencias, pero que también influyen en esta tendencia que estamos hablando como de la nueva soltería. Y eso me lleva a un concepto que es el autoempoderamiento, porque estar solo también te permite descubrir cosas en ti que quizás estando en pareja no pones tanta atención y entonces este autoempoderamiento te lleva a descubrir o llevarte a límites que quizás antes no te habías atrevido. Sobre todo pasa cuando terminas una relación, como que dices, no, me voy a poner las pilas, voy a ir al gimnasio, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y empiezas a hacer cosas que antes no hacías, que bien pudiste haber hecho desde el principio, pero que por alguna razón no te habías dado cuenta que podías hacer. Entonces eso hace que te empoderes. Hay un libro que se llama Year of Jess, y ese libro es de una autora que se llama Shonda Rhimes, y ella lo que escribe en el libro de lo que se trata es, oye, ¿no quieres un bebé? No tengas un hijo. ¿No quieres casarte? No lo hagas. ¿Quieres vivir solo? Disfrútalo. Es decir, como que ese libro habla justo de este empoderamiento de, pues ya no es necesario, ¿no? Obviamente en algunos lugares todavía es como, ¿cómo que no quieres tener hijos? ¿Y para cuándo los hijos? Y las conversaciones incómodas de la familia, etcétera. Pero cada vez más jóvenes, más personas, están pensando en si tener una relación es conveniente o no para ellos. Al igual que la maternidad no es para todos, también el estar en pareja no es para todos, ¿no? Entonces, y esto tampoco quiere decir que hay gente que diga nunca me voy a casar, nunca voy a estar en pareja. Quizás sí lo piensen, pero la etapa de soltería está aumentando. Es decir, antes te casabas, no sé, a los 20 ya estabas casado, y ahora la gente está postergando esa decisión y se está casando más grandes, etcétera. Es decir, nuestra percepción general de la soltería está cambiando tanto en el momento que abandonas la soltería, tanto como disfrutas o no la soltería. Y eso se comprueba con datos en el sentido de que hay menos matrimonios y más divorcios cada vez. En México, según los últimos datos del Inegi del 2018, los matrimonios han caído en un 29.14% respecto al 2000 y los divorcios han incrementado en casi un 200%. Y según los datos de la última encuesta nacional de los hogares del 2017, el 45.8% de la población está soltera. Es casi la mitad de la población, incluyendo aquellos que están separados, divorciados o viudos. En Estados Unidos ocurre casi lo mismo que en México, por eso es importante agregar estos datos. En los últimos encuestas de la oficina del censo, se informó que el 45% de todos los residentes estadounidenses estaban divorciados, enviudados o siempre han estado solteros. Entonces, 45%, tanto en México como en Estados Unidos, es casi la mitad de la población. Entonces, obvio, estos encuestas están aplicadas a todos aquellos que están en edad de contraer matrimonio, ¿no? No están contando a los niños, evidentemente. Entonces, la idea justamente del matrimonio es como menos matrimonios, más gente divorciada y no es que yo esté promoviendo eso, simplemente son los datos que avalan lo que estamos platicando. Un ejemplo muy claro de alguien que supo aprovechar muy bien esta tendencia, entenderla y que tenía todo que ver con su mercado y su marca, fue Tinder. Tinder lanzó una campaña que se llamaba Single Not Sorry, en donde era una celebración sin complejos a la soltería. Era como una persona que está soltera puede hacer mil cosas. En primer lugar, pueden, o sea, como que se deslindan de los complejos, puede estar segura de sí misma, adquiere nuevas experiencias. Incluso algunos lemas de la campaña era el soltero hace lo que el soltero quiere, el soltero nunca tiene que irse a casa temprano y la soltería es una cosa terrible de perder, ¿no? Entonces, esta evidentemente era una campaña para promover las descargas y el uso de Tinder, pero es que en realidad tenía, además de que tenía todo que ver, sí le llegó a una audiencia, o sea, la audiencia entendió perfectamente de qué se trataba, no solo por la fotografía, que era muy buena, sino porque las frases les hacían sentido. Es decir, claro, yo no me tengo que ir temprano porque tengo que mañana que, no sé, llevar a mi hijo a la escuela o porque lo que sea. Es como me puedo desvelar, sí me voy a sentir mal, aquí estás en mi trabajo, pero no hay nada que me lo impida en muchos sentidos sociales. Entonces, como se darán cuenta, esta tendencia del singleness o la nueva soltería, pues apela justo a esas cosas que ya estamos de cierto modo desmitificando que el matrimonio era la única salida y la única forma de ser adulto y ser feliz. Y está padrísimo que también podamos entender como individuos que hay muchas formas de ser, que hay muchas formas de estar bien y que estando bien contigo mismo puedes, aunque suene romántico, poder estar bien con los demás. Entonces, como marcas y como compañías, ¿qué nos toca hacer? Primero, hablar con las audiencias, es decir, verdaderamente establecer y entablar conversaciones. No se trata de subirte a esta tendencia de, ¡ay, ahora le voy a hablar a los solteros y voy a decir estas frases que dijo Tinder! Se trata de que entiendas realmente qué es lo que está pasando con tu marca, a quiénes les estás hablando, si dentro de esas audiencias a las que les quieres hablar están estos grupos de personas que están solteras y que lo están disfrutando y que crees de verdad espacios que estén pensados para esas personas. Por ejemplo, si te das cuenta en los restaurantes o cualquier lugar, casi nunca hay mesa para una persona. Siempre hay como mesa para dos, para tres, para cuatro, para mil, pero nunca hay mesas para una persona. Y los lugares que hay son barras como que están ahí al fondo, como que hay pobres, ahí están los solitos que nadie quiere y creo que faltan lugares o espacios que promuevan que puedes estar solo, tomarte otro café, leyendo un libro y está bien, ¿no? Y creo que desde el diseño de los espacios no estamos todavía acoplándonos o lo suficiente como para explotar al máximo que una persona esté soltera, sola o no esté acompañada y está bien. Entonces, creo que un gran caso sí es el de Tinder, sin embargo, creo que se puede aplicar en diferentes mercados, diferentes sectores. Entonces, en conclusiones, de verdad, intenta crear una conversación con estas audiencias. Si es de tu interés, claro está. El segundo es pensar a largo plazo, que eso es algo bien difícil y le cuesta un montón a las marcas. En el caso del CEO de Levi's, que es esta marca que todos conocemos de mezclilla, él considera que actuar según los valores de la marca es un juego de largo plazo. Es decir, cuando ellos hicieron como todo este nuevo rebranding de Levi's, de lo que significaba usar jeans, de lo que significaba usar mezclilla, con todos los constructos que hoy hay atacando a la industria de la moda, era que justamente lo que ellos querían era dejar como este hombre que usaba jeans, que lo sacaba del refrigerador y convertirse en una marca que les hablaba realmente a las audiencias jóvenes. Y el CEO estaba consciente que no era algo que iba a lograr de la noche a la mañana, porque dejar un discurso como el que traían antes era complejo, pero su apuesta es a largo plazo. Y aquí es donde a veces tenemos esta ansiedad, donde decimos, ah, bueno, ya le empecé a hablar a las audiencias jóvenes y ¿cuándo me van a comprar? Y tenemos que entender que esto es una relación que se va construyendo y que no va a dar resultados inmediatos, pero que a la larga, al llegar más personas que piensen con esta idea, con esta ideología y que se adecuena a esta forma de pensar, tu mercado se va a ir haciendo más grande cada vez, pero el chiste es comenzar ahora. Y finalmente ser congruente, y eso tiene que ver con, no se trata de subir, si siempre lo digo al tren del mame, de la tendencia de, ah, pues ahora todos quieren estar solteros, sino más bien entender si tu marca puede hacer algo para aportar la conversación a ese punto. Es decir, si tú tienes una marca de comida, de lo que sea, de accesorios, de ropa, de lo que sea, bienes de consumo o servicios, necesitas pensar si de verdad quieres hablar con estas audiencias y si de verdad vas a ser congruente con lo que vas a decir en tu publicidad o en tu comunicación. Es decir, si tú tienes una marca de pasteles o de roscas de reyes, ¿ahora qué pasó? Y de repente quieres hablar de esto y metes el mensaje forzado, todo el mundo va a sospechar que es forzado. O sea, tenemos ya hoy en día esta habilidad de decir, no, esto que está diciendo esta marca es pura mentira. Entonces necesitas tener cuidado y ser genuino y auténtico en las cosas que vas a hacer o no para aprovechar esta tendencia. Pero sí es importante que entendamos que cada vez las experiencias debemos prestar más atención en que no siempre son en pareja o acompañados, sobre todo, por ejemplo, en los viajes. Es un gran mercado en donde me doy cuenta que esta cultura de la soltería hace mucha falta, ¿no? Tanto en la seguridad para los que viajan solos. O sea, hay muy pocos documentos o información sobre... Digo, en los blogs de viaje obvio lo hay, pero me refiero en general, hay muy poca información sobre las cosas que tienes que hacer para viajar solo, las medidas de precaución que tienes que tomar para viajar solo. Y ese es un claro ejemplo de que todavía no estamos acostumbrados a que la gente haga cosas solo. Siempre lo vemos en grupo. De hecho, hasta en la comunicación, si tú ves algo, siempre no hay persona sola, siempre están acompañadas de sus parejas, de sus familias, todo es siempre en comunidad. Y sí, esa es parte de nuestra humanidad y de nuestra parte mamífera que tenemos. Pero sí hay un gran crecimiento sobre el estar solo y cómo disfrutar estar contigo. Y es ahí donde las marcas necesitan poner foco siempre y cuando no pierdan la congruencia. Así que, bueno, esta fue la primer tendencia de las 10 que vamos a revisar, que son las que contiene el reporte. El reporte lo pueden descargar en el link que voy a dejar en la descripción. Y cualquier duda, comentario y sugerencia, aclaración es bienvenida. Y gracias por escucharnos. Nos vemos la siguiente semana. ¡Gracias!